Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo popurrí. Tenemos muchas cosas esta temporada, así que vamos a hacer un picadito para que en una sola salida vean un poquito de todo lo nuevo que tenemos para esta temporada. Arrancamos. Chombas, como la que tengo puesta yo, es de algodón, finita. Ustedes pidieron que además de las de piqué que tenemos siempre y que vamos a seguir teniendo, que es la línea habitual de Domi, tenemos las de algodón con cierre, tienen el cuello y las mangas con unos detalles acá grabaditos que hacen que sea diferente y algo distinto. Como ven, también es en colores diferentes a los que tenemos nosotros de línea habitual. También este año, saben que incluimos la línea de remeras y camisetas fit. Acá tenemos el modelo como, bueno, ya les dije fit, que tenemos para poner el dedo. Vienen con un cuellito cerrado y con cierre. La podés usar como remera, como buzo. Tiene algunos detalles que ya en el especial que hicimos específicamente te mostré todos los detalles. Esto también es parte de la nueva colección. Como vemos atrás mío, bueno, les había hablado acá de las chombas que tenemos siempre. En este caso tenemos la bordó, pero recuerden que vienen en gris, en blanco, en negro y en azul. Para los que son un poco más pacatos y no quieren ponerse colores estridentes como la línea nueva. Así que bueno, esto sigue estando. También atrás mío van a ver la camisa Lisboa, que es la nueva de esta temporada. Desde secado rápido, tiene mangas largas y se hace manga corta. Tiene toda la parte de atrás abierta para que circule mejor el aire. Y también, un poquito más allá, vemos la piuque, que también es una camisa que tenemos de línea, que ustedes saben que es un caballito de batalla, que todos los años vamos cambiando el color porque es una camisa que a ustedes les encanta. Esa también tiene secado rápido, protección UV, viene abierta en la parte de atrás y también se puede hacer manga corta. Así que si tenés que renovar esta temporada, te diste cuenta que todo lo que te había quedado el año pasado estaba feo, no te gusta, bueno, acá tenés para renovarte todos los colores, modelos diferentes, diferentes estilos. Así que bueno, como siempre, hemos sido nosotros inclusivos y hemos tenido de todo para todos, bueno, ahora también para el que quiere tener un look diferente, también tenemos para el que quiera cambiar y tener algo diferente. Si te gustaron estos productos y los querés tener en tu comercio, no te olvides de comunicarte con nosotros, estamos en todas las redes sociales, recordá que tenemos nuestra página web www.domi.com.ar Ahí vas a ver estos artículos y muchos de los que vemos sábado a sábado y bueno, si no nos llaman o mandas mail, bueno, vos vas a saber cómo comunicarte porque estamos por todos lados. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.